A mi hijo, Flynn Loco, siempre le gustó inventar hamburguesa. A veces sus inventos eran geniales y otras veces no eran tan geniales. ¡Auxilio, ayúdenme! Tuvimos que salir de Isla Bocado para que limpiaran el lugar. Pero cuando regresamos... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Las obras se habían multiplicado. ¡No puedo creer que mi máquina creara todo esto! ¿Esos son chimparones? ¡Miren! ¡Un mosquitosti! ¡Esas mermedusas se ven deliciosas! ¡Hombre! Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. ¡Vuelve a tu lugar, lágrima! Muy pronto... ¿Escucharon algo? ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¡Tacodrilo! ¡Supremo! Salvar al mundo... ¡Espera! ¡Hay una porosidad en el bote! ¡No será como ir de picnic! Hay que apagar la máquina o las zozobras saldrán de la isla y no se invadirán. Lo que hay que hacer es cruzar el pantano panoso, enfrentar a la jungla de zozobras y escalar la montaña rocosa de azúcar. ¡Pan comido! ¡Míralo! ¡Sam! ¡No lo toques! ¡Déjalo ahí! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡No lo toques! Gracias por ver el video.